¿Qué tal? Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos un día más al medallero, bienvenidos a mi canal y hoy para hacer lo que más nos gusta y vamos a comentar, reaccionar, vivir y rememorar todo lo acontecido con el deporte polideportivo español a lo largo de todos estos días. Tenemos muchísimo de lo que hablar y muchísimo que contar, pero antes no podría empezar este vídeo sin una sincera y agradecida dedicatoria a la figura y a la ya leyenda de Manolo Santana. El deportista español nos ha dejado esta semana a los 83 años de edad, una pérdida irreparable para lo que significa su imagen para el deporte español, pionero en el mundo del tenis, abrió la vía para los que han ido llegando después. Ha ganado cuatro grandes slums a lo largo de su laureada trayectoria, dos veces Roland Garros, una vez Wimbledon y otra un US Open, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Manolo Santana es uno de esos referentes del deporte español que permanecerá atemporal, así que desde aquí, como referente, como imagen, como estandarte, como gran bastión de la fuerza y del impacto y globalización del deporte español, Manolo Santana como sinónimo de deporte y como sinónimo del éxito y del auge del deporte español, este vídeo va por ti. Y si algo opuesto al deporte español en la palestra mundial estos últimos días es, sin duda, la gala del Balón de Oro celebrada en Francia la semana pasada. Y es que sí, Messi obtuvo su séptimo balón de oro, pero eso para nosotros es absolutamente intrascendente. ¿Por qué? Pues porque Alexia Butellas, la jugadora española del FC Barcelona, la capitana de la selección, la jugadora con más internacionalidades con la roja, obtuvo el Balón de Oro, el Gallardo que la acredita como la mejor jugadora del planeta. Un éxito sin precedentes no solo para el deporte español, sino también para el auge, el crecimiento y un impulso al fútbol femenino. Además de Alexia, la segunda jugadora, la nombrada segunda mejor jugadora del planeta, también es marca España. Jenny Hermoso, la madrileña, quedó segunda tras su compañera. Un logro para ambas, especialmente para Alexia, que fue realmente emocionante la gala. Os la recomiendo, si no lo habéis visto, que la veáis con un discurso súper emocionante hacia su familia, hacia su padre, que la dejó hace unos años debido a una enfermedad. Y el discurso es realmente emocionante. Todo un alegato a esa gente que apuesta por el fútbol femenino. Así que desde aquí, enhorabuena no solo a Alexia, no solo a Jenny, no solo al FC Barcelona, que es el gran exponente del fútbol femenino en España hoy en día, sino también a toda esa gente anónima, ya vemos la que trabaja por el fútbol femenino. Desde la base, esos entrenadores, entrenadoras, directivas, madres, padres, que animan a sus hijas a jugar a fútbol. Porque sí, Alexia Putellas nos ha demostrado que el fútbol no es solo cosa de hombres. Así que, Alexia, enhorabuena. Y dejamos a un lado este éxito individual para pasar a otro colectivo. Y es que al día siguiente de la obtención del balón de oro en la gala en París, la selección española femenina disputó un partido en la cartuja. Y el logro y el dato es asombroso. Desde el 11 de marzo de 2021, la selección española lleva 16 victorias seguidas, en las cuales ha obtenido la escalofriante cifra de 96 goles a favor y 0 goles en contra. La selección española femenina tiene un futuro súper prometedor por delante. Las cosas se vienen haciendo muy bien. Y atención a los próximos años, porque yo creo que puede comenzar un legado. Seguimos con deporte femenino para hablar de balón mano. Y es que se está disputando el mundial. Y nuestras chicas, las guerreras, lo están haciendo de maravilla. Hoy domingo se juegan ante Brasil. Saber cuál será su rival en cuartos de final. La selección española femenina ya está matemáticamente clasificada tras una primera parte, una primera fase, en este caso sobresaliente. Ante la selección brasileña conocerán si su rival en cuartos será o Dinamarca o Alemania. Pero la selección española femenina ya está en el camino a los cuartos de final de manera garantizada. Y pondrá marcha fuerte y paso consistente en busca de una medalla que claro que pueden conseguir. Momento de hablar de uno de los deportes que será olímpico en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Sí, el breakdance empieza a coger forma y empieza a adquirir relevancia. Y esta semana se ha celebrado el Campeonato del Mundo, donde hemos tenido representación. Esperemos que también la tengamos en los Juegos, yo creo que sí, porque el breakdance español va dando pasos adelante, va mejorando y va progresando. Nuestro mayor exponente, Shaq, ha obtenido un grandísimo resultado, llegando hasta los cuartos de final, clasificándose por lo tanto entre los 8 mejores y perdiendo por la mínima ante el estadounidense Víctor, que posteriormente se consagró como campeón del mundo. Así que tenemos un futuro esperanzador. Shaq es un grandísimo participante en esta modalidad del breakdance, que sí hay que comentar que todavía tiene cositas por pulir, crea bastante controversia el modo de puntuación, el modo de dictaminar quién son los ganadores, pero que es una modalidad atractiva, es una modalidad interesante y que tenemos que ir acostumbrándonos a ella porque la tendremos en París. Así que Shaq comienza bien, comienza fuerte, buen resultado y esperanzas de cara al futuro. Y nos vamos a la piscina y es que Ana Carvajal ha obtenido una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Saltos en la modalidad de trampolín desde la distancia de plataforma en 10 metros. Un éxito súper importante para este Mundial Junior, para Ana Carvajal, que vuelve a poner a España en la palestra, vuelve a poner a España en la gran pantalla de un deporte que tradicionalmente no se nos ha dado bien, pero un grandísimo Mundial para ella le otorga la medalla de bronce y deja, para el recuerdo y para las imágenes de la posteridad, grandes saltos y grandes actuaciones de Ana Carvajal, que seguro será súper importante y súper notoria de cara al futuro. Pasamos de la piscina a la OICI y para hablar de otro éxito más de Sebastián Mora y es que ha obtenido la medalla de plata en la Champions League de resistencia en ciclismo en pista. Sebastián Mora es un auténtico referente del ciclismo en melódromo en pista del deporte español y aunque ha tenido cerquita el oro, finalmente se tendrá que conformar con la plata, pero que sigue siendo un grandísimo éxito para él. Por lo tanto, Champions League de resistencia, Sebastián Mora sigue siendo rey en la pista. Dos horas, seis minutos, treinta y cinco segundos. Es el nuevo récord de España de maratón que se ha conseguido esta semana en la Maratón Popular de Valencia. Hamid Bendaúz lo ha conseguido en la Maratón de Valencia, abriendo una nueva ventana para la Maratón y para la larga distancia española, consiguiendo igualar lo que era el récord hasta el momento. Maratón de Valencia que nos deja una fantástica historia. Y es que la familia Casterá-Brugada fue la gran protagonista de esta maratón porque, atención, siete hermanos de la misma familia corrieron y terminaron juntos la Maratón 42,5 km en honor y en memoria de su padre fallecido por Alzheimer y sus hijos, siete de los doce en este caso, decidieron afrontar este reto para darle visibilidad a la enfermedad que, desgraciadamente, se lo llevó por delante. Así que siete hermanos terminando juntos una Maratón. Sin duda, un logro grandísimo, pero lo más importante es el objetivo, darle visibilidad a la enfermedad del Alzheimer. Miquel Unanue, Ollane Otaegui, apuntad sus nombres porque lo que han hecho tiene un meritazo increíble. Han estado peleando, luchando contra todo y contra todos en este preolímpico de curling doble mixto. La pareja vasca ha estado a las puertas de meterse a lo que sería la primera participación española en la historia del curling profesional. Todo un mérito, pese a caer en las puertas, pese a morir en la orilla, la pareja española ha dado un auténtico recital. Ha peleado con uñas y dientes, como gato panza arriba, pese a todas las adversidades. Recordad que España no tiene pista, no tiene materiales, no tiene facilidades para la práctica del curling. Y tanto hace unas semanas por equipos como ahora en dobles mixto, España sigue yendo adelante, sigue afrontando, sigue peleando y sigue luchando. Y lo de Miquel y Ollane ha sido algo espectacular. Se han quedado muy cerquita, pero es algo a tener muy en cuenta porque yo creo que más pronto que tarde veremos a España competir en unos Juegos Olímpicos de invierno en la modalidad de curling seguro. Si antes hablábamos que en París 2024 el breakdance va a ser deporte olímpico, atención a lo que puede venir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y es que la Federación de Frisbee ha presentado al Comité Olímpico Internacional oficialmente la candidatura para que el Frisbee Modalidad Ultimate 4, formado por cuatro compañeros, por cuatro jugadores en cada equipo, sea olímpico en Los Ángeles. Es una posibilidad que va tomando forma, que va cogiendo cada vez más fuerza. Y atención, porque puede ser realidad. No sabemos si como deporte invitado o incluso como deporte fijo, porque especialmente en Estados Unidos, en California, en las zonas playeras, es un deporte que se practica muchísimo. Y la pregunta que os estáis haciendo será, ¿y qué tal está España? ¿Qué representación puede tener aquí España? Pues bien, en el ranking oficial de la modalidad de Ultimate, España ocupa la novena posición. Alejado de Estados Unidos especialmente, que es la dominante, pero España está ahí en la pelea. España tiene mimbres, tiene jugadores, y no sería una modalidad de estas desérticas. Por lo tanto, atención al Frisbeek, puede que lo veamos en Los Ángeles 2028. Nos vamos al ping-pong, al tenis de mesa, y es que Álvaro Robles sigue siendo noticias. Hace una semana hablábamos de su grandísimo torneo en dobles mixtos con María Xiao, ahora en el WTT de Dusseldorf en Alemania lo ha vuelto a hacer. Ha quedado segundo, perdió la final contra el ídolo local, contra el jugador que participaba en casa, el contrincante alemán al que se encontró en la final, pero el campeonato ha sido espectacular, logrando así su mejor marca y una medalla de plata, que sigue dando pasos adelante, que sigue ratificando que el ping-pong, que el tenis de mesa en España, también se juega y también tenemos buenísimos participantes. 35 años después, Kim Salavich vuelve a hacer historia para el deporte de invierno español. En la modalidad de slalom, ese descenso sobre nieve tan espectacular, tan vertiginoso y tan peligroso, nuestro deportista ha conseguido un quinceavo puesto. A priori puede parecer no un dato o no una posición muy sorprendente, pero tiene un mérito y un currazo espectacular. Nuestro deportista lo ha hecho francamente bien. Kim ha estado en la pelea, en la pomada, desde el primer día hasta el último. Ha hecho bajadas espectaculares, bordando unos tiempos impresionantes. Incluso en la segunda ronda de este campeonato obtuvo el séptimo puesto. Por lo tanto, otro nombre para que apuntéis en esta lista, esta lista que ya poquito a poco vamos construyendo con cara, con miras, hacia los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 en el próximo mes de febrero. Así que, Kim, espectacular tu actuación. Te seguiremos muy de cerca en Pekín. Y esta semana también hemos tenido los campeonatos de Europa de Cross. Sí, esas tan bonitas y apasionantes carreras de montaña, en esos terrenos tan sinuosos, tan difíciles, y donde España ha obtenido un grandísimo segundo puesto en la modalidad por equipos. Ha habido más modalidades, pero bueno, lo más reseñable ha sido en el conjunto de por equipos. Donde especialmente Hasaus y Carlos Mayo se han mantenido siempre en el segundo grupo más poderoso. Abde y Adel han aguantado en la zona trasera, metiéndose en el top 20 para permitir que España, como conjunto, haya obtenido esta meritoria medalla de plata. En Abu Dhabi ha concluido el Mundial 2021 de Fórmula 1. Max Verstappen ha sido el ganador en un final de infarto ante Luis Hamilton, jugándose todo a una vuelta. Pero para nosotros, ya sabéis, lo más reseñable es lo que hacen los nuestros. Y Carlos Sainz ha conseguido subirse en el podio con esas dos leyendas, como son Luis Hamilton y Max Verstappen. Un podio que certifica el grandísimo año de Carlos Sainz. Venía a Ferrari con dudas, con incertidumbre de cuál sería su rol, de cuál sería su desempeño. Y Carlos Sainz lo ha abordado de principio a fin, mostrando un talento y una regularidad fuera de toda duda. De esta forma, Carlos Sainz concluye el Campeonato del Mundo en quinta posición. Lo que viene a ser el Campeón de los Mortales, que se llama, ¿no? Hay dos escuderías, Mercedes y Red Bull, que están muy por encima del resto. Y el siguiente ha sido el español Carlos Sainz, que obtiene un grandísimo quinto puesto en el Mundial. Fernando Alonso, en su retorno a la Fórmula 1, concluye el Mundial en décima posición. Y para terminar, ya sabéis que siempre me gusta traeros una de esas noticias que impactan, que emocionan y que realmente nos tocan el colazoncito. Y esta vez nos vamos hasta Madrid, porque es que se ha celebrado el Campeonato de Europa de Baloncesto en silla de ruedas. Y la selección española femenina ha obtenido la medalla de bronce en un campeonato donde, ya sabéis, seguramente el resultado no sea lo más importante, pero España se sube al cajón, obtiene un metal, en este caso de bronce, y certifica que nuestras deportistas están ahí, pese a todo y pase lo que pase, un ejemplo, un campeonato de Europa que ha sido realmente emotivo. Ves la ilusión, las ganas, la sonrisa, la mirada de esas deportistas que pelean contra rivales, sí, pero también contra esa discapacidad. Pero ya sabéis que en la vida la única discapacidad es no afrontar la vida con ilusión y con motivación. Y esta gente, estas chicas, lo hacen más que nadie, así que enhorabuena por el bronce, pero sobre todo enhorabuena por vuestro ejemplo. Chicas, sois muy grandes. Bueno, pues hasta aquí el informativo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Hemos traído muchísimas cosas, otras que también me hubiese gustado comentar, pero que por desgracia se tienen que quedar en el tintero. Espero haberos podido trasladar y transmitir un poquito de todo lo acontecido y todo lo ocurrido estos días, porque siempre os lo digo, es apasionante y es emocionante todo lo que nuestros deportistas nos brindan cada semana. Así que nada, deciros que gracias por seguir ahí. Vamos concluyendo el año 2021 poquito a poco. Espero poder traer más contenido próximamente, dar seguimiento a los Juegos Olímpicos de Invierno y pediros que sigáis aquí conmigo porque esta comunidad es tanto mía como vuestra para darle visibilidad, darle agradecimiento y darle el lugar que merece a todo el deporte. Así que nada, cuidaos mucho, que vaya todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!